Uncharted 2 Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted 2 de Reino de los Ladrones Y esta vez quiero grabar el gameplay totalmente diferente Vamos a empezar a grabar, bueno, ese va a ser el primer gameplay Donde voy a grabar mis expresiones cuando estoy jugando Y vamos a seguir con el modo historia Muy bien, nos quedamos en esta parte Perfecto Hacemos esa espectacular entrada Muy bien Y aquí vienen helicópteros señores Vamos, cuidado Bueno, vamos a correr Vamos para arriba Muy bien, cuidado con estos tipos Asaltamos Muy bien Muy bien, se han, se han molado la acera Un golpe en la cara, muy bien Vamos Sigamos escapando Aquí abajo Vamos, rueda, 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 rueda A rodar, mejor dicho Tomamos la mesa Cuidado No era nada, muy bien No era nada, muy bien Cuidado Que buena su huesa Que buena su huesa Que buena su huesa Ah, me quedé sin balas No era nada, muy bien Peleamos muy bien Muy bien, vamos a abajo Muy bien Muy bien, el helicóptero está afuera Cuidado Cuidado Vamos, night, curte ¿Qué demonios hacen? ¿Qué demonios hacen? No tengo nada de balas Bien Mierda Oh, eso suena mal No tengo nada de balas Y el edificio se está derrumbando Vamos Y... Saltamos Estuvo muy cerca Muy bien, continuamos Por acá a la derecha Muy bien Por acá a la derecha Saltamos Muy bien Tenemos manos ahí enfrente Cuidado, tienen... Tienen las granadas Muy bien Muy bien, al cilindro de gas Perfecto Un puente Bien Muy bien, encontramos un puente Muy bien, agarramos las granadas Allá vamos Justo en la cara Justo en la cara Muy bien, unas granadas Cielas Estuvo muy buena Muy bien, saltamos al siguiente edificio Y se viene el helicóptero Muy bien Eso es otra cosa Muy bien, vamos Muy bien, a cubierto No le pude pegar Muy bien, tenemos soldados Se hizo el quite Muy bien Muy bien Muy bien No tengo balas, vamos a buscar más Vamos, uno más, uno más, uno más O dos más ¿Dónde tienen las granadas? ¿Dónde tienen las granadas? Aquí hay uno ¡No! Estaba descubierto Vamos, de nuevo Eso es otra cosa Vamos Ok, muy bien, muy bien No Está difícil, está difícil Pero no es imposible Muy bien, vamos a matar a los soldados Que fueron los que me mataron anteriormente Y me quedé sin cargo Un momento Perfecto Muy bien, vamos a ver Justo te mando Número uno Perfecto Y le pasó en medio de las hélices Vamos 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 Que aguanten ese helicóptero Muy bien No tengo nada de las granadas Muy bien Muy bien, vamos a agarrar más Perfecto ¡Vamos! Bien, vamos a agarrar más ¡Vamos! ¡Vamos! No, palomas, no te vas a caer, Ney, no te vas a caer, saltamos de nuevo, muy bien, ahora es por acá, vamos, que olor, muy bien, ahí tenemos el helicóptero que acabamos de derribar, vamos a escalar por acá, muy bien, vamos, Ney, no te quedes trabado, vamos, baja por acá, qué mentira, qué mentira, vamos otra vez, no, qué cerca estuvo eso, muy bien, y bajamos con toda la tranquilidad del mundo, y con ustedes, el verdadero amor de Ney, ¿Qué demonios haces aquí? ¡Jeff, no! Espera, ¿conoces a este tipo? Sí, es Drake. Lo siento. Dime, ¿a qué has venido este infierno? ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? También me alegro de verte, y tú estás aquí, por una noble cruzada, ¿no? En realidad, vamos tras un criminal de guerra fugitivo. Ahora la Zerabik, ¿te suena? ¿No se encarga a la OTAN? Le dieron por muerto, después de un bombardeo. Oh, ¿y tú vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo. No, hablo de torturas, mutilaciones, ejecuciones en masa. Pero ahora está planeando algo diferente. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido. Oh, no. Dime que no tienes nada que ver con esto. No digas tonterías. Ya está, Nate. Los he despistado. ¡Ey, alto, alto! No pasa nada, Chloe, son periodistas. Debemos irnos ya, si queremos adelantarnos a la Zerabik. Así que... ¡Oh, Nate, tío! Eh, espera, Elena, no saques conclusiones precipitadas. Lo siento. Creo que aquí hay algún tema pendiente. Oh, Elena Fisher. La del año pasado. Qué graciosa. No, no. Me alegra que te haga gracia. Es que nunca pensé que a alguien como tú le gustaran las chicas buenas. Es mucho más dura de lo que parece, ¿sabes? Ah. Oh. ¿Oh, qué? Te rompió el corazón. ¡Ah, por favor! Lo hizo. ¿Sabes qué? Quizá fuera al revés. Sí, claro, Casanova. Tenemos que irnos. Espera. Eh, vendrán con nosotros. ¿Será una broma? No, no puedo dejarlos tirados en medio de este infierno. Nos harán perder tiempo. Y si nos capturan, si la Zerabik nos captura a ti y a mí juntos... No los dejaré tirados. Siempre tienes que hacerte el héroe, ¿verdad? Nate. No te olvides de con quién estás ahora. No lo olvido. Pero se vienen con nosotros. No necesitamos que nos salven. Gracias. Yo me lo replantearía. ¡Mierda! ¡Corred! Muy bien, pero eso será en otro episodio. ¡Mierda! Ya saben, cualquier comentario me lo pueden hacer abajo en el video. Suscríbanse si les gustan mis videos. Den un guante del infinito arriba. Y si es de sobrado que también aparezcan los videos, háganoslo saber. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!